En el patio de Juanita hay un palo de papaya Como esta madurita yo ya quisiera probarla Como se ve sabrosita por eso le tengo ganas Le voy a decir a Juana que me de la papayita Le voy a decir a Juana que me de la papayita En el patio de Juanita hay un palo de papaya Como esta madurita yo ya quisiera probarla Como se ve sabrosita por eso le tengo ganas Le voy a decir a Juana que me de la papayita Le voy a decir a Juana que me de la papayita Yo ya quisiera probarla Juana dame la papaya Aló tú por mis mujeres Dame la papaya Juana Aló tú por mis quereres Juana dame la papaya En el patio de Juanita Hay un palo de papaya Como esta madurita yo ya quisiera probarla Como se ve sabrosita por eso le tengo ganas Le voy a decir a Juana que me de la papayita Le voy a decir a Juana que me de la papayita Yo ya quisiera probarla Juana dame la papaya Aló tú por mi querer Dame la papaya Juana Yo te lo pido mujer Juana dame la papaya Anda tantísimo en aguacate also para me de la papaya yo te lo pido Yes Yo te lo pido me Yo te lo pido me, algún día